Bueno, buenas tardes. Como les comentaba la profesora Araceli, mi nombre es Daniel Bados Posada, soy estudiante de microbiología y bioanálisis, practicante en el grupo de bacterias y cáncer. Estuve en mi práctica profesional correspondiente al décimo semestre de microbiología y bioanálisis. Hoy les traje un artículo sobre un brote de Yersinia enterocolítica en el noreste de Pensilvania. El artículo está titulado como Yersinia enterocolítica outbreak associated with pausteriset milk. Este artículo fue publicado en junio del 2021 por el investigador Joan F. Gruber en una relación junto con el Departamento de Salud de Pensilvania, del CDC, y también del Departamento de Agricultura de Pensilvania. Este artículo fue publicado en la revista Foodborne Pathogens Disease y la cual tiene un factor de impacto de 3.171. ¿Por qué les traje este artículo? Esto debido a que en julio, en marzo, perdón, de este año, el 8 de marzo, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia emitieron una alerta epidemiológica, debido a que desde el mes de diciembre del 2020 se notificó un aumento inusual en los aislamientos de Yersinia enterocolítica en el área metropolitana del Departamento de Antioquia. Cabe destacar que el 56% de estos casos se presentaron en niños de 1 a 10 años y un 18% en menores de un año. La confirmación de estos aislamientos por parte del INS, por estudios de clonalidad, determinaron que las muestras todas eran clonales e indicando que provenían de la misma fuente, la cual todavía no se ha logrado establecer. Por estudios de sensibilidad antimicrobiana, se demostró un perfil, el cual es, de todos los aislamientos, todos son resistentes a tetraciclina, cloranfenicol y streptomicina. Son sensibles a los aislamientos, todos los aislamientos también son sensibles a cepoxitina, cepotaxima, septacidima, amoxicilina, masácido clavulánico, ácido analidíxico y gentamicina. Y en algunas cepas se encontró sensibilidad intermedia, ciprofloxacina y atrimetopin sulfa. Empecemos hablando de la enfermedad diarvédica aguda. Según la OMS, la define como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas con una disminución de consistencia habitual y una duración menor de 14 días. Principalmente, la enfermedad diarvédica aguda está da por bacterias, virus y parásitos. Esto, mediante el consumo de alimentos contaminados con la bacteria o de aguas contaminadas. Esto puede ser dado por malas condiciones de sanidad o malas disposición de las heces fecales, contaminando así los alimentos y las aguas. Los principales agentes etiológicos de la enfermedad diarvédica aguda, se dice que en su mayoría, hasta en un 50%, son los virus. Con un virus como el rotavirus, el adenovirus, el astrovirus y el norovirus. Con una prevalencia que va del 50% hasta el 50% en el rotavirus. Este sería el principal agente de la enfermedad diarvédica aguda a nivel mundial. Los principales agentes etiológicos bacterianos van hasta en un 30% de los casos para enfermedad diarvédica aguda. Aquí tenemos una gama de bacterias, las cuales tienen un mecanismo de daño de adherencia a la mucota intestinal y la producción de enterotoxinas. Estas toxinas pueden afectar los procesos de absorción y reabsorción. Tienen un mecanismo toxigénico. Aquí en este caso, entonces, estaría el vibro cólera, el ecoli heterotoxigénica, las especies de Salmonella, Campylobacter yeyuni y Shigella. Por otro lado, tenemos este grupo de bacterias que tienen un mecanismo de daño distinto. En el caso de la ecoli enteropatógena, hacen una disolución de la mucosa. La Shigella y la coli enteroinvasora invaden la mucosa y el Campylobacter yeyuni y la Yersinia enterocolítica hacen una proliferación en la lámina propia y los gangliolinfáticos más entéricos, desarrollando así la enfermedad diarvédica aguda. En cuanto a los agentes etiológicos relacionados con parásitos en la enfermedad diarvédica aguda, se encuentran entre un 25% y un 5% por parásitos. Mundialmente se ha descrito a las yardas intestinales, la antemodal histolítica, criptosporidium, ciclospora, isospora velli, ciclosporidium y estrangiloides. Y en Colombia, en un estudio realizado en Montería en el año 2015, se ve que los parásitos relacionados con la enfermedad diarvédica aguda principales serían la yarda intestinal y la uncinaria, el ascaris lumbricoides, la antemodal histolítica, el curis tricura y la imenolepis nana. En el mundo, según la UNICEF, existen 2.000 millones de casos anuales por diarvédica aguda. Esta es una causa, cabe destacar que es una principal causa en la mortalidad infantil, representando hasta el 9% de las muertes. Esto quiere decir que 526.000 niños mueren por enfermedad diarvédica aguda al año. En Colombia, el ingreso hospitalario por enfermedad diarvédica aguda se da en niños menores de un año en un 9 al 15% y en niños de 1 a 4 años se dan un 12 a un 15%. En el periodo del 2008 al 2015 se registraron cerca de 2.500.000 casos de enfermedad diarvédica aguda por año y se dice que esto da en una tendencia al alza. Menciono que las entidades interritoriales que más notifican los casos son Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca. Eso no quiere decir que sean las zonas donde más diarvédica hay, sino que son los que más lo reportan. La enfermedad diarvédica aguda por agente etiológico no es una notificación obligatoria para el INS. Sin embargo, sí existe una vigilancia integrada de las muertes en menores de 5 años, tanto para la enfermedad diarvédica aguda como para la infección respiratoria aguda y la desnutrición. En el último boletín epidemiológico semanal de la semana epidemiológica 31, que corresponde a principios de agosto, se notificó, se mostró que para el 2021 han habido 17 casos de muerte en niños de menores de 5 años por la enfermedad diarvédica aguda. En cuanto a la carga de la enfermedad, vemos que en un 50.2% está relacionada con el factor de riesgo ambiental al agua insegura. En un 22.4% la carga de enfermedad está asociada al factor de riesgo ambiental, la deficiencia en el lavado de manos, en un 26.6% con problemas de saneamiento. Uniendo estos tres factores de riesgo ambientales, la carga de enfermedad asciende a un 68.2%. En un informe de evento de la enfermedad diarvédica aguda del 2020, el Instituto Nacional de Salud nos muestra esta gráfica, en la cual en las líneas verdes vemos los grupos etarios más afectados por la enfermedad diarvédica aguda por cada mil habitantes, una incidencia. Vemos que los extremos de la vida son quienes tienen una mayor incidencia, con los menores de un año, 41.4% de incidencia por cada mil habitantes, en uno a cuatro años también tienen una alta incidencia y mayores de 79 años. En la media de 20 a 34 años también se ve una mayor incidencia con respecto a las otras edades. Bueno, les voy a hablar de Yersinia, las especies de Yersinia, debido a que pues Yersinia enterocolítica fue el causante de estos brotes. Entonces, la Yersinia pertenece a la familia enterobacteriacea y comparte pues, al ser de esta familia, las características de esta familia, tales cuales como que son móviles, excepto la cigela y la clepsiela, son obicos y hacen en algunos casos parte de la microbiota intestinal. Son bacillogram negativos, son móviles a 25 grados centígrados, pero no a 37. En el género Yersinia existen 11 especies. Aquí señalo y destaco estos tres porque son los causantes de patogenicidad en los humanos. Estadaría la Yersinia pestis, que fue responsable de la peste negra, de la epidemia de la peste negra. Entonces, esta causa, la enfermedad de la peste bubónica, fue responsable en ese tiempo de 200 millones de muertes en Europa. La Yersinia pseudotuborculosis, que provoca una enfermedad parecida a la tuberculosis, y la Yersinia enterocolítica. La Yersinia enterocolítica son bacillogram negativos, son bacillos cortos. Algunos autores lo describen como poco bacillos, son pleomórficos, son móviles a 25 grados centígrados, pero no a 37. No fermentan la lactosa, son uredasa positiva, crecen bien en agar XLD, en chiguela salmonella, en maconqui, en el agar nutritivo BHI, crece a temperatura ambiente y 37 grados Celsius. Sin embargo, existe pues un cultivo selectivo para Yersinia enterocolítica, el cual es el CIN, que contiene sepsilodina, irgazan, no biocina. Este crece a temperatura ambiente en 24 horas, pero su temperatura óptima son 29 grados Celsius. Yersinia enterocolítica posee varios factores de virulencia. Estos se localizan en el cromosoma y en un plástico de virulencia de 70 kilobases, denominado PYV. Y esto solo se detecta en las cepas virulentas, porque también cabe mencionar que Yersinia enterocolítica tiene cepas no virulentas. Estos factores de virulencia guían al patógeno para invadir y permiten que sobreviven en la célula huésped, en el cuerpo humano. En estos factores de virulencia sería la invasina V, que es principalmente, principal determinante para promover la entrada de las bacterias a las células epiteliales. Tiene flagelos, que es importante en la invasión de la célula huésped. Tiene lipopolisacarios, lipopolisacarios, que están asociados, pues, a las propiedades antigénicas y a la toxicidad. Tiene la maquinaria YSC-T3SS, que es importante para la virulencia durante las etapas sistémicas de la infección. Por otro lado, tiene la YSA, que en este caso es importante para la colonización de los tejidos gastrointestinales durante las primeras etapas de la infección. también tiene una enterotoxina que es estable al calor, llamada YST. Ya hablando de la patogénesis de la Yersinia, podemos, pues, principalmente la, se da, las células de Yersinia atraviesan el epitelio intestinal a través de las células epiteliales. ¿Cierto? Allí son fagocitadas por los macrófagos y entran al sistema linfático. Así, llegan a los, a los nódulos linfáticos mesentéricos y alternativamente también se pueden ser engullidas por las células M, ingresando así a las placas de Peyer y una vez allí pueden formar microcolonias e ingresar también por los vasos linfáticos a los nódulos linfáticos mesentéricos. En cuanto a la resistencia antimicrobiana, se ha descrito que suele ser susceptible a aminoglucosios, al crotimoxasol, a la cloranfenicol, a la tetra ciclina, las cefalosporinas de tercera generación y a las cloroquinolonas. Y suele tener una resistencia intrínseca a la penicilina, a la ampicilina y a las cefalosporinas de primera generación. Esta resistencia intrínseca se da porque produce dos genes de octalata masas codificados cromosómicamente que serían el gen BLA-A y BLA-B los cuales codifican una enzima de clase A que muestra expresión constitutiva y codifican una enzima de clase C inducible tipo ANT-C respectivamente. La yersiniosis está pues por gastroenteritis aguda con diarrea, fiebre, dolor abdominal. Tiene una severidad variable, puede ir desde gastritis leve hasta la linfagenitis mesentérica. Esto da pues por la colonización de los nódulos linfáticos mesentéricos. Entonces, está ya desarrollando así una linfagenitis mesentérica. Los brotes de yersinia enterocolítica han sido asociados al consumo de carne de cerdo crudo o poco cocida, incluidos las tripas de cerdo que sería, pues en Colombia sería como la chunchurgia y pues en diferentes países recibe este diferentes nombres. También está relacionado con el consumo de agua no tratada, de leche no pasteurizada, también en ensaladas con un mal lavado también se han dado brotes asociados a yersinia enterocolítica. Entonces, ya empezando a hablar del artículo, pues vemos que sus objetivos o los que yo logré sustraer del artículo fue investigar el brote de yersiniosis en un campamento juvenil de verano en el noroeste de Pensilvania en junio del 2019, confirmar la fuente de la enfermedad e identificar medidas de salud pública para prevenir casos adicionales. La metodología para la detección del brote fue dada pues en cronología o cronológicamente perdón de la siguiente manera. Aquí vemos una gráfica en el cual muestran los días de julio en una línea punteada sería como los puntos exactos en el que se realizaron los eventos. Entonces para el 12 de julio se identificó un grupo de casos de yersinia enterocolítica en un campamento de verano para jóvenes. ¿Cierto? Al 15 de julio se reportó otros casos de yersinia enterocolítica pero ya entre residentes de las cercanías de Pensilvania pero que no estaban relacionados con el campamento. Entonces allí el Departamento de Salud de Pensilvania empezó entrevistas vía telefónica con la comunidad. Gracias a estas entrevistas lograron observar lograron observar que tanto la comunidad no relacionada con el campamento como el como el campamento recibían leche de una lechería que ellos que ellos llamaron lechería A en esta zona sería la única la única lechería que suplía de pues de elementos lácteos a toda esta comunidad. Entonces la lechería entonces se dieron cuenta que era como el nexo la única fuente que tenían en común. entonces dado esto coordinaron con el Departamento de Agricultura para una visita el 17 de julio ¿cierto? Entonces antes de iniciar con el estudio ellos definieron un caso confirmado como una persona con infección confirmada con PCR de ergo cultivo además que tuviera algún síntoma desarrollado desde el primero de julio hasta el 2 de agosto del 2019 y que haya vivido o visitado el noreste de Pensilvania en Nueva York al menos 10 días antes 10 días o menos antes del inicio del brote o sea para el 2 de julio aproximadamente un caso probable sería una persona que tuviera una enfermedad caracterizada por al menos dos de los siguientes síntomas fiebre dolor abdominal o diarrea que no tuviera una prueba de laboratorio positiva y que tuviera un vínculo epidemiológico con un caso confirmado para la comprobación del caso lo que hizo el departamento de salud de Pensilvania fue que se lo solicitó al hospital local un informe de todas las muestras positivas con PCR y parallocinia enterocolítica al campamento se le pidió una lista diaria a los campistas o personal del staff que tuvieran enfermedad durante que tuvieran una enfermedad compatible pues con un caso probable desde que el campamento abrió a media desde julio esto con la finalidad de observar que el staff no pudiera transmitir esta enfermedad hacia los campistas a los propietarios del campamento se les aplicó el mismo cuestionario para recuperar pues más datos epidemiológicos a nivel de campamento a los residentes fuera del noreste de pensilvania que fueron voluntariamente informados pues al departamento de salud de pensilvania con infecciones de jerguina enterocolítica entre el primer de junio al 2 de agosto para testimoniar si su enfermedad cumplía con la definición de caso probable el trabajo de campo ya fue realizado desde el 17 de julio en este día el 17 de julio dos fue dos grupos de investigadores realizaron visitas el departamento de agricultura visitó la lechería ¿cierto? una visita de emergencia la lechería y el departamento de salud el mismo día visitó el campamento allí recolectaron información bueno entonces por una parte el departamento de agricultura una parte el departamento de agricultura lo que hizo en la lechería fue recolectar información acerca de las prácticas sanitarias los protocolos de limpieza y los registros de la pasteurización y por otro lado el departamento de salud en el campamento lo que hizo fue recolectar información acerca de los alimentos que se servían en el campamento y entrevistar al personal de la cocina sobre el uso de la lechería de la leche de la lechería en las comidas y en los alimentos pues dados a los jóvenes asistentes al campamento la recolección de muestras fue realizada pues por el por los profesionales del tanque de leche no pasteurizada encendiendo el agitador del tanque durante cinco minutos usaron un balde desinfectado y luego las almacenaron en estas bolsitas wheel pack que son estériles para el para el análisis pues de de alimentos de alimentos estas fueron transportadas en cadena de frío al laboratorio también se analizaron nueve botellas inaudible que contenían leche pasteurizada siete de la lechería una del campamento y una de un miembro de la comunidad estas leches trataron de que fueron las más antiguas pero que no hayan sido abiertas pues para poder realizar el estudio a estas se utilizaron esponjas para el la recolección de muestras ambientales esponjas solar biológicas biológicas y y y y aplicadores de poliéster estériles para recolectar las muestras de tanques tuberías lavores de botellas y desagües el estudio el departamento de salud de pensilvania lo que hicieron en el laboratorio fue analizar las muestras para gercina interés colítica usando unos protocolos ya descritos por Wigan y Fenn en el manual de análisis bacteriológico y la administración de alimentos y medicamentos en el 2017 también analizaron la leche las tres muestras de leche pasteurizada una de la lechería a otra del campamento y una de miembros de la comunidad y se le realizó un método de enriquecimiento de temperatura ambiente desarrollado previamente por Lónger Bert y los colaboradores por otro lado ya estos siguientes análisis no los hicieron ellos sino que ya lo enviaron a otros laboratorios en el caso de los galones de agua de pozos sin tratar que fueron ocho y de la planta de la lechería y los pozos del granero los enviaron al laboratorio de enfermedades entéricas del CDC allí ellos realizaron un enriquecimiento selectivo en caldovilis de pectona sorbitol durante 10 días a 10 grados celsius esto para aumentar la sensibilidad de la prueba y posteriormente realizaron un tratamiento con KOH y lo sembraron en agar selectivo pues para este microorganismo el agar sin las siete muestras de aislamientos clínicos y las nueve aislamientos de leche sin posterizar fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia yersinia en el CDC de atlanta también y allá se les realizaron una bioserotipificación y secuenciación del genoma completo utilizando un polimorfismo de un solo núcleo auditivo de alta calidad ese análisis fue generado en el software live set versión 1.1.4 f utilizando una referencia interna de 2019 en 4029 se realizó un estudio de cohorte a los miembros del staff del campamento sin embargo no se les realizó entrevistas a los niños a los campistas ya que eran niños sin tutores legales que estaban presentes entonces no se les pudo realizar las entrevistas al personal adulto del campamento se les envió un cuestionario en línea y se les pidió datos pues información relacionada con cualquier enfermedad los hábitos de consumo de leche y derivados que derivaron lácteos de la lechería si tenían contacto con animales a ver si habían nadado con agua no tratada en agua no tratada y si habían asistido a eventos especiales estimaron el riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95% para cada variable de exposición y la tasa de respuesta al cuestionario fue dada por el número de personal que completó más de la mitad de las preguntas sobre el personal total así hallaron la tasa de respuesta del cuestionario ya en los resultados pues aquí nos presentan una gráfica la cual nos muestra en las barras grises claras nos muestra los casos probables y en las barras negras oscuras los casos confirmados en total fueron 109 casos el 84% de estos casos ocurrieron entre los campistas y el personal del campamento y el 16% entre casos relacionados a la comunidad pero que no estaban relacionados con el campamento la caracterización de los pacientes pues se vio que en su mayoría pues el 86% eran del sexo femenino esto dado que el campamento era para personal femenino entonces obviamente había mucho más más casos de mujeres y el 14% en hombres los síntomas los principales síntomas los síntomas más comunes en estos casos fue dolor abdominal fiebre dolor de cabeza y diarrea seguido pues de otros de otros síntomas en su mayoría el 99% recibieron cuidados médicos 8 ingresaron por urgencias por emergencias y 7 fueron hospitalizados en este caso no hubo ningún muerto la fuente de infección pues entonces se dieron cuenta que el 84% habían consumido leche de la lechería en el momento del brote tanto los campistas como los los miembros de la comunidad no asociado al al campamento entonces se llegó a la conclusión de que los productos lácteos de la lechería fueron fueron la única exposición compartida entre estas dos poblaciones se halló en la visita a la lechería por parte del departamento de agricultura se halló pues principalmente que el pasteurizador que usaban estaba había sido comprado 10 años atrás usado entonces no se sabe exactamente que antigüedad tenga en cuanto a los registros de pasteurización la temperatura que alcanzabas alcanzaba la temperatura adecuada se halló que el empaque o la junta que sella el tanque estaba gastada y necesitaba ser reemplazada también se halló que tenían nueve cerdos alojados por separado de las vacas y recordemos pues que Yersinia no enterocolítica había sido asociado pues como zoonótica con cerdos entonces llegaron pues lastimosamente no pudieron analizar los cerdos porque fueron retirados antes de la visita pero pues se supo que habían que estaban alojados aparte de eso los inspectores pues del departamento de agricultura no encontraron ningún problema sanitario significativo en cuanto a las pruebas de laboratorio se confirmó el aislamiento del biosfiro tipo 1b8 de Yersinia enterocolítica tanto en muestras de leche no pasteurizada como en las muestras clínicas que fueron 7 sin embargo no hubo aislamiento de Yersinia enterocolítica en las muestras de agua de pozo ambientales ni tampoco indicadores fecales en el agua de pozo entonces aquí se llega a la conclusión pues debido a esto primero que se encontró el menú biocerotipo que los aislamientos de leche y los aislamientos humanos son los mismos por secuenciación del genoma completo en el estudio de cohorte vemos que las personas que tomaban leche tienen un 5.3% 5.3 veces tienen 5.3 veces más riesgo de Yersiniosis que las que no lo hacían en cambio el consumo de alimentos que tenían leche pues que tenían leche en su preparación no no tenían una relación de riesgo entre si lo consumían o no lo consumían la tasa de respuesta de los 133 miembros fue del 65% entonces solo 87 fueron incluidos en el estudio de cohorte ya que respondieron más de la mitad de la encuesta y además tenían al menos un síntoma ya iniciando los pasos de recuperación y reparación entonces la lechería en el momento de la visita cesó la distribución de leche y retiró toda la leche que estaba pues en el mercado se le notificó a los consumidores y los minoristas relacionados con la lechería que pues de la situación del brote el departamento de salud emitió un comunicado de prensa para informar a los residentes sobre el caso para que desecharan la leche o la devolvieran en este periodo de tiempo que tuvieran leche adquirida pues en este periodo de tiempo de julio a finales de agosto se recomendó ponerse en contacto con el médico a todo el que tuviera los síntomas y antes de reabrir la lechería se realiza un control de rebaño por parte de un veterinario autorizado se realizó también una limpieza y saneamiento del equipo y el reemplazo de las placas pasteurizadoras entonces entonces llegan a varias conclusiones el estudio de cohorte pues establece que la lechería como la única fuente de exposición la secuenciación del genoma completo demostró que los aislados clínicos eran indistinguibles a los aislados de la leche no pasteurizada entonces era la misma fuente y se terminó que la leche pasteurizada es la fuente probable en Yersinia enterocolítica en este brote esto a pesar de que ellos no encontraron aislamientos en la leche pasteurizada sin embargo como la lechería no vende leche no pasteurizada pues entonces se llegó a la conclusión que tenía que ser la leche pasteurizada comercializada por esta lechería en estudios anteriores realizados en Estados Unidos se encontró el biocerotipo 1B08 en Nueva Inglaterra y en Pensilvania en Nueva Inglaterra se aislaron cepas no patógenos de Yersinia enterocolítica incluido el biocerotipo 1A8 en cerdos de lechería entonces en este caso ellos en este estudio ellos concluyeron que los cerdos eran la fuerte infección en cambio en Pensilvania no había cerdos en la lechería pero si se confirmó que personas confirmaron que tenían contacto directo con los cerdos entonces concluyeron en este estudio que las cajas de leche podían haber sido contaminadas durante las entregas a domicilio a las granjas entonces teniendo en cuenta estos antecedentes se llega a la conclusión de que la probabilidad de que los cerdos o la vida silvestre que existe una probabilidad de que los cerdos o la vida silvestre cerca a la lechería proporcionara una fuente potencial de yersinia enterocolítica aunque lastimosamente no pudieron evaluar a los cerdos como se ha ido yersinia enterocolítica en los tanques de leche no pausterizada pero no en la leche pasteurizada pues entonces eso pudo haber sido porque existe la probabilidad de que las muestras analizadas de la leche pasteurizada no estén contaminadas con yersinia enterocolítica pero también puede estar dado porque las muestras recolectadas fueron pasteurizadas dos semanas después de que ocurría el número máximo del caso entonces puede ser que la leche consumida en finales de junio o sea principios de julio pudo haber tenido altos niveles de contaminación esta es la hipótesis que ellos lanzan que posiblemente la anterior pero no la que ellos analizaron si estuviera si estuviera si estuviera contaminada con la yersinia enterocolítica también lanzan la hipótesis de que la contaminación de las muestras que si hubiera que si hubo contaminación de las muestras pero con niveles bajos de yersinia enterocolítica entonces lo que las hace no cultivables incluso con estos medios de enriquecimiento y selectivos en el 2003 estos investigadores pues descubrieron que la selectividad en los métodos de cultivo es baja pues así lo describieron entonces puede ser en este caso lo que pudo haber pasado como se mencionó el pasteurizado el pasteurizado estaba se comprodusaba 10 años antes entonces no sabían que de que edad por decirlo así tenía el pasteurizador entonces existe la posibilidad de que las placas pasteurizadoras desabrieran con el tiempo una contaminación de flujo cruzado entre la leche cruda y no pasteurizada entonces pero no se pudo probar por escasez de recursos no se pudo probar las placas también lanzan la hipótesis de que hubo una contaminación generalizada por diosina enterocolítica ya que pues existía presencia de cerdos y que los opoderadores lácteos podían haber contaminado la leche pasteurizada y la leche no pasteurizada después de cuidar a los cerdos anteriormente dos estudios determinaron que la fuente de yersina enterocolítica en la leche pasteurizada está relacionada con el tanque de almacenamiento de leche pasteurizada entonces ellos recomendaron medidas de limpieza más intensivas incluida la limpieza con vapor que no permitan aislar más yersina enterocolítica y el reemplazo del empaque que mencionaban que estaba desgastado y que necesitaba ser reemplazado como conclusión ellos indican que fue el sexto brote de yersina enterocolítica notificado en Estados Unidos en el mundo perdón cuatro fueron en Estados Unidos y en estos al menos la mitad sugirió una posible contaminación de la leche pasteurizada con leche cruda o poco pasteurizada durante la pasteurización entonces se recomienda las agencias gubernamentales y las pequeñas lecherías que llevan a cabo la pasteurización colaboren para desarrollar las estrategias adicionales de prevención de brotes además el Departamento de Salud de Pensilvania está planeando establecer a yersina enterocolítica como una enfermedad notificable como un microorganismo productor de enfermedad notificable lo que podría y debería mejorar la rapidez en la detección y la respuesta a los brotes esta fue la bibliografía que consulté y bueno muchas gracias la profesora Alaceli y ustedes por escucharme la profesora y la profesora Gracias por ver el video.